El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha remetido contra Mariano Rajoy en respuesta a un comentario publicado en su cuento oficial de Twitter en el que pedía la liberación de los presos políticos venezolanos. Durante un congreso celebrado con la juventud chavista en Caracas, el presidente venezolano ha recordado a los jóvenes que son ellos los que deben hacer la revolución y no los presidentes de otros países que ha calificado de imperialistas, entre ellos España. Mariano Rajoy, bandido, protector de delincuentes y asesinos. Mariano Rajoy va a venir a Venezuela con la visión imperial, colonialista y racista que tienen en otros países. Lo pongo como ejemplo, si me ocurre. Concretamente este fue el comentario que ha levantado la voz de Maduro que publicó Rajoy junto a una foto de Lirian Tintori paseando por la Moncloa. Ya hace tres años del encarcelamiento de Leopoldo López, pedimos justicia, derechos humanos y libertad para los presos políticos venezolanos. El comentario del presidente del gobierno tuvo lugar este jueves el mismo día en que los expresidentes Felipe González y José María Aznar pidieron que la Organización de Estados Americanos tome medidas en el caso de Venezuela.